Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos al Centro Sefarad Israel. Hola a Carmen que también nos acompaña. Bienvenidos en este nuevo año. Feliz año a todos los que todavía no nos habíamos visto, que somos la mayoría por ser este el primer acto del 2023 que organizamos aquí en Centro Sefarad Israel y yo creo que no había una mejor manera de comenzar este año que hacerlo hablando de Julio Caro Baroja en esta tercera sesión del ciclo que dedicamos a reflexionar sobre su figura y su obra. Hoy nos acompañan dos personas que conocen bien la obra de Julio Caro. John Juaristi, escritor, discípulo del propio Julio Caro Baroja, muy conocedor de su obra y del tema del que hoy vamos a hablar. Y Uriel Macías, bibliógrafo de Judaica, gran conocedor de toda esta literatura judía y también conocedor, contextualizado, podríamos decir, con conocimiento, lector con conocimiento de la obra de Julio Caro. Y con ambos vamos a quien agradecemos, por supuesto, que nos acompañen aquí esta tarde en Centro Sefarad Israel. Vamos a conversar sobre el tema que hoy nos atañe, que es como quedaba reflejada en la obra de don Julio Caro Baroja, la presencia de la península del mundo judío y de los moriscos, esa convivencia histórica de la que hablábamos antes de comenzar y de entrar en esta sala. Así que, sin más, a mí me gustaría proponerles que hicieran una reflexión inicial acerca de este tema para después comenzar este diálogo entre ambos. No sé si quieres, John, comenzar, Uriel. Adelante. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer, y de corazón, como siempre, a Israel Doncel y a Centro Sefarad que haya contado con nosotros, conmigo en particular en este momento, para intervenir en esta reunión, en este coloquio, sobre Julio Caro Baroja y su obra relacionada con los judíos y los moriscos. Y es un gusto estudiar un evento cultural, ya sea de un lado o del otro de la mesa, y que empiece a la hora. Esto es una cosa que yo creo que lo único que lo consigue en esta ciudad es Israel. Y eso está muy bien. Bueno, yo sobre Julio Caro Baroja, de la parte de moriscos no voy a decir nada, no soy quien para decir nada, no conozco bien sus trabajos sobre moriscos. Entonces, me voy a centrar en mi lectura, o en mi experiencia, o en cómo valoro la contribución de Julio Caro Baroja al estudio, o a su contribución a un mejor conocimiento de los judíos en España. Julio Caro Baroja, su obra, la de los judíos en particular, luego podemos hablar de las otras más pequeñas con el tiempo, pero vamos a la grande, la de los tres tomazos, publicada en 1962, de los judíos en la España moderna y contemporánea. Es una de esas obras que cuando salió levantó una enorme polvareda. Muchísimas reseñas, muchísimas críticas. Yo creo que, por lo menos en España, fueron mayormente negativas. El gran referente para los estudios judíos que era en España entonces, la revista Sefarad, José Luis Lacabe, un muy buen amigo, fallecido, llorado y querido amigo José Luis Lacabe, que fue durante años director del Instituto Arias Montano de Estudios Hebreos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publicó una reseña muy dura. Fue uno de los casos de las reseñas posiblemente más duras que se llevó Julio Caro Baroja por su libro. Bueno, su declaración del propio Caro Baroja diciendo que él ni simpatizaba con unos ni con otros, que las religiones se pillaban muy lejos, eso en el ámbito conservador ya eso era casi una declaración de guerra. Usted me puede decir hasta que es judío, pero usted no me diga que es equidistante, que le importan un pimiento las religiones y que no las entiende. Es más o menos lo que dice Julio Caro Baroja en alguna frase del primer tomo. Y luego, bueno, algunas de las cosas que se dicen de esa obra, pues quizás sean de las críticas negativas que se hacen de esa obra. Yo creo que hay uno que sí la compartiría y es que la parte medieval se la podría haber ahorrado. Realmente no aporta nada. Cuando habla de los judíos en la España medieval, aporta muy poco. No conocía bien lo publicado hasta aquel momento. Y no es que él diga tonterías, pero digamos que la historiografía sobre el tema ya había avanzado lo suficiente para que no nos hiciera falta Julio Caro Baroja escribiendo sobre el tema. Donde para mí se vuelve la obra en apasionante, la leí de muy joven. Por lo menos la primera vez la leí de muy joven, andaba por casa, mi padre la había comprado y estaba por casa, no sé qué edad, ya no lo leí, pero fue una lectura que me enganchó. Y claro, con los años uno entiende que lo que ha leído, claro, todo el mundo dice no, es que ese es como libro de historia, no era un historiador. Yo no sé si era un historiador o no era un historiador Julio Caro Baroja. A mí me ha puesto delante de mis ojos una obra monumental que casi cada párrafo se puede llevar a pensar. Muchos sabrían mundos nuevos entonces. Hoy temas de cualquier persona con una cierta inquietud por el conocimiento de la historia de España lo puede leer en infinidad de autores, en libros, en artículos, en artículos de divulgación. Julio Caro Baroja de golpe coge todo el fenómeno converso, incluyendo el medieval, pero sobre todo siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, que es el núcleo de la obra. Y nadie había reunido tanta información cuyo eje fueran los judíos en esas épocas en España. Sobre lo medieval se había escrito mucho, sobre algunos personajes allá se habían aparecido cosas. Sobre el fenómeno de los marranos y de los judíos conversos, bueno, estaba la obra muy sólida de Domínguez Ortiz, pero mucho menos intuitiva, mucho más plana. La obra de Cecil Roth, del gran historiador judío-inglés, era un poco novelesca, muy interesante, apasionante, la de los marranos, pero con la lectura de Julio Caro Baroja era erudición. Y la sensación que tenía siempre que le leo o releo algún trozo es, perdón la expresión, pero es que así me lo doy mismo, coño, este es de los pocos tíos que ha salido toda la literatura española. Porque hoy cuando alguien dice, y en la obra tal hay una mención de los judíos y no sé qué, de no sé cuánto, hoy nos vamos a cualquiera de las bases de datos de la Academia de la Lengua, a cualquier otra, y encontramos referencias a judíos en cualquier obra literaria. En 1960, si no te lo habías leído y habías hecho ficha, no lo sabes. Entonces Julio Caro Baroja, cada párrafo es un descubrimiento por sus grandes lecturas y su intuición. Para mí su libro siempre fue eso, ¿no? Descubrir cosas. Es el primero que yo creo que le da la importancia de vida, o le empieza a dar la importancia de vida a un fenómeno como fue la influencia que tuvo en el devenir histórico de España y en la sociedad de la época, los estatutos de limpieza de sangre. Antes que él, bueno, se habían escrito cosas, pero yo creo que nadie había presentado el tema con la hondura que lo hizo él. Ahora, si alguien espera encontrar en esta obra un manual de historia al uso, que se olvide. Esto es otra cosa. Es un ensayo de historia social, ordenado cronológicamente, sí, en el que además entrecruza no sólo el tema judio-converso judaizante en España, sino que también nos aparece parte de la historia de los sefardíes de los que salen de España después del bautizo. O sea, habla un poco en los primeros capítulos de los que se van al norte de África y al interior otomano, pero también es de lo primero que hay en España, es publicado en España medianamente serio, sobre el fenómeno de los judíos, de los judio-conversos retornados al judaísmo y su historia en Ámsterdam y en Italia principalmente. Y ahí también hay un gran trabajo. Ahora podrán decir, no, ahora hay cosas mucho mejores, más amplias, más sistemáticas. Sí, lo que ustedes quieran, pero él es el que abre un camino. Y que me corrijan si alguien ha leído bibliografía anterior, escritos o estudios anteriores a los de Julio Carabarhoja, en que todo eso esté presentado más o menos así. Y eso es un mérito, yo creo, que no se le puede quitar. Es un libro que se ve fácil, hay humor, es su forma de redactar. Para los que no somos aficionados a la bibliografía, las, no sé, 40 páginas de bibliografía que lleva el libro son apasionantes. El tío se debió meter en la Biblioteca Nacional buscando todo lo que había de judíos entonces sobre este periodo y se lo vio todo. La riqueza de la primera edición, que a veces también hay que hablar de lo formal, y ya con eso termino esta primera intervención, yo no sé si reúne más de un centenar de ilustraciones, fundamentalmente de portadas de libros raros. Claro, todo esto hoy con internet y con los libros digitalizados, pues no le damos el valor que le damos entonces. Pero tener los años 60, 70, 80 en tu casa, la portada de montones de tratados antijudíos que se conservan en la Biblioteca Nacional, de portadas de libros escritos en español o en portugués por los judíos de Amsterdam o de Italia, todo eso no solo te contaba en cosas, sino que podías ver la portada. Con lo cual, el libro, incluso lo formal, fue una gran aportación. Con esto te dejo, John. Muchas gracias, Ariel. Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Bueno, voy a comenzar agarrándome algo que has dicho, que es que se podía haber ahorrado la parte medieval de esta ingente obra sobre los judíos en la España moderna y contemporánea. Quiero decir que él subraya lo de moderna y contemporánea. Luego, lo medieval serían unos prolegómenos, que obviamente no intenta ser original. Yo creo que a don Julio le empieza a interesar realmente la historia de los judíos en cuanto empiezan a desvanecerse los judíos en España. Quiero decir que el título mismo de la obra, Los judíos en la España moderna y contemporánea, es algo contradictorio, sorprendentemente contradictorio, porque en realidad, por lo menos oficialmente, la España moderna y contemporánea, hasta muy tarde, en la España contemporánea, no hay judíos, es un país judenrein, es decir, a los judíos se les ha expulsado. Luego, digamos, en realidad podría haberse titulado, digamos, la obra de los, más que de los criptojudíos, incluso de los conversos en España, de los conversos. Vamos a ver, yo a don Julio le conocí relativamente pronto, para mi edad, don Julio tenía 50 años, lo conocí en la presentación de su libro sobre los linajes y bandos en la vasconia medieval, con ocasión, digamos, de la publicación, de la edición de las Bienandazas y Fortunas de López García de Salazar, una crónica medieval de Vizcaya y del mundo cantábrico, diríamos, vasco, de la Edad Media, pero sobre todo de los últimos siglos de la Edad Media. Él tenía 50 años. O sea, para mí en estos momentos es un chaval, absolutamente. Y, digamos, mi relación, digamos, después, como alumno, yo no me atrevería a decir como discípulo de don Julio, empezó más tarde, empezó en los 70, cuando fue mi profesor en Deusto, el que venía, digamos, a la Universidad de Deusto a dar, digamos, unos cursos. Me dio uno de los cursos de doctorado sobre la romanización. Y a partir de ese momento, a través, sobre todo, de Antonio Cid y Antonio Carreira, que eran sus verdaderos discípulos, los que realmente habían trabajado, digamos, con él, pues tuve una relación, digamos, más frecuente y más intensa con don Julio. Con la obra de don Julio, yo no voy a decir que me la sé de memoria, pero me la he leído toda. Creo que ahí queda algún inédito en Nietzschea, pero vamos, era lo único que se me escape. Ahí está Carmen Caro. Pero, en fin, en definitiva, quiero decir, la familiaridad, digamos, con la obra de don Julio y lo que ha supuesto, digamos, don Julio para mí, digamos, como maestro, es más importante que el hecho de que yo haya sido su discípulo directo o constante, ¿no?, en este caso. Bien, efectivamente, o sea, y creo que estas dos obras pertenecen, estas dos obras, quiero decir, los moriscos en el reino de Granada, que es el año 57, y esta obra del 61-62 de los judíos en la España moderna y contemporánea, pertenecen a lo que yo diría que es la época más creativa y más en la vida de don Julio, donde, sorprendentemente, no es que rompa, pero se aparta un tanto de aquello en lo que había estado trabajando hasta entonces, que era el mundo vasco y pirenaico, ¿no?, en definitiva. Entonces, él solía decir, mucho después, que realmente su vida se había, había consistido en ocuparse de tres grupos fundamentalmente, digamos, un tanto atípicos o exóticos en la España moderna y contemporánea, es decir, de los conversos, de los judíos, de los judíos conversos, de los moriscos y de los vascos, que tienen bastante que ver entre sí, tienen bastante que ver entre sí y que contradice un poco, digamos, la relación entre estos grupos, el mismo título que se ha dado, digamos, a esta mesa, a esta intervención, la convivencia. No eran muy convivientes, digamos, sobre todo, los vascos, que eran la expresión, digamos, más acrisolada de los veterocristianos, de los cristianos viejos, y que suponían, digamos, una especie de negación absoluta de los otros dos grupos, o sea, de los judíos, de todos los judíos, como de los moriscos. En el siglo XV, que es cuando don Julio realmente empieza a interesarse, digamos, en esta historia de estos grupos, a partir del siglo XV, los vascos son los primeros que toman de una forma belicosa una actitud anti-judía, como grupo, digamos, como grupo territorialmente definido, es decir, la expulsión de los judíos en el país vasco se produce antes del año 1481, es decir, antes que la expulsión de los judíos del reino de Castilla por el decreto del 30 de marzo de 1492, es decir, once años antes los vizcaínos y los guipuzuanos, fundamentalmente los guipuzuanos parecen un primer momento, habían expulsado de su territorio a los judíos. A don Julio le interesó mucho en ese sentido una epístola, una carta de Fernando del Pulgar, el secretario de la reina católica al cardenal de España, una carta del año 82, 1482, a la que daba mucha importancia porque es la primera noticia que tenemos de unos estatutos de limpieza de sangre, unos estatutos de limpieza de sangre que se imponen en todo el territorio de la provincia de Guipuzcoa, por lo menos, y que suponen, digamos, la expulsión de los judíos, que no debían ser muchos, que vivían en esos momentos en la provincia de Guipuzcoa. Y Fernando del Pulgar, que era converso o descendiente o hijo de conversos en esos momentos, escribe al cardenal Mendoza, cardenal de España en esos momentos, diciéndole, bueno, esto tiene mucha gracia, este estatuto que han hecho en Guipuzcoa que nos impide que vayamos nosotros allá a vivir mientras ellos mandan a sus hijos a que aprendan a escribir con nosotros, porque no los mandan, digamos, a aprender a ajustar, dice, en la casa del Marqués de Santillana ni en vuestra casa, vienen a las nuestras, a las de los relatores, Fernández Ávila, etcétera, y a la mía, digamos, que somos conversos. Entonces, vienen a nosotros para que les enseñemos a escribir, que les demos oficio a aquellos que nos prohíben ir a morar a sus tierras. Esa fue una contradicción que, una paradoja, por lo menos, digamos, que a don Julio le pareció terriblemente reveladora. ¿Por qué? Porque ahí está el origen de la España moderna. Es un juego de exclusiones entre, digamos, los heterocristianos y los llamados cristianos nuevos después de, incluso, de la expulsión de los judíos en 1492 y, por supuesto, de la expulsión de los moriscos entre 1609 y 1610. Estos tres grupos, por tanto, tienen una importancia, yo creo, decisiva en lo que va a ser la España moderna y contemporánea. Entonces, don Julio se aproxima, digamos, a esa historia pertrechado, diríamos, con los, digamos, instrumentos de investigación de la historia social, pero diciendo que él no pretende hacer historia social. que hay entre la historia social, la historia social deja en la oscuridad algo que a él le parecía fundamental, que eran los casos individuales. Don Julio lo dice con una palabra muy clara, las vidas. El concepto de vida en la obra de Caro Baroja es un concepto epistemológico fundamental. Algunos de sus libros se titulan así, El señor inquisidor y otras vidas por oficio, o vidas poco paralelas con perdón de Plutarco, etcétera. El concepto de vida como, digamos, el fenómeno de la vida individual con todas sus contradicciones era fundamental, digamos, para aquel que quisiera tener una visión real y una visión, digamos, solvente de la historia pasada. Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, que aunque don Julio, digamos, comienza su carrera académica bajo el padrinazgo, diríamos, el patronazgo de su director, en esos momentos de don Ramón Carande, que fundamentalmente era un historiador no ya social, sino un historiador económico. Sin embargo, a don Julio le interesa, aparte de la historia económica y la historia social, le interesa, digamos, la relevancia o la importancia de las vidas individuales. Bueno, con esto yo, como primera vez. Me gustaría preguntaros a ambos, justamente Uriel nos decía también que precisamente esta obra de los judíos en la España moderna y contemporánea venía a aportar algo, venía a aportar una luz a un tema que hasta entonces quizá no se había profundizado en demasía, en aquellos años en España. Y también nos comentabas toda esta convivencia vascos, moriscos, judíos, no convivencia, podríamos decir, o difícil convivencia, vamos a decir. A mí me gustaría preguntaros cómo fue recibida esa obra de Julio Carrobaroja en aquellos años en España, porque aunque nos adelantabas esta crítica que se publicaba, era cierto que si no se había hablado sobre este tema, no sé si fue recibida como revelación o realmente fue recibida con un espíritu más crítico, no sé qué podéis decirnos al respecto. Yo es que creo que era una obra una obra juvenil, o sea, Julio Carrobaroja tiene en esos momentos pues 50 años, no, menos de 50 años, digamos 40 años cuando, es decir, se trata de una obra digamos que gente, una obra de una extensión y de una profundidad sobre todo terrible, pero creo que que desconcierta muchísimo al mundo académico en esos momentos. No, digamos, algunos investigadores e historiadores que iban a ser muy amigos de don Julio y con los que don Julio se siente muy cercano, fundamentalmente Antonio Domínguez Ortiz. O sea, yo creo que en esos momentos, en los años 50 y 60, don Julio descubre y es una especie de reencuentro con sus raíces, porque no hay que olvidar que los caros son de malagueños, italianos, pero de origen de malagueño. O sea, Rafael Caro Rayo ya nacido en Málaga. Y entonces, don Julio, ese mundo de Granada, la Universidad de Granada, lo que estaba en torno a la Universidad de Granada, porque Antonio Domínguez Ortiz nunca fue catedrático de universidad, fue catedrático de instituto, cuando los catedráticos de instituto eran bastante mejores que los catedráticos de universidad en estos momentos. Lo digo yo que soy del gremio, pero en fin. don Antonio Domínguez Ortiz y don Julio tienen en común, digamos, un planteamiento epistemológico muy curioso y que era insólito en esos momentos y es el título de una de las obras fundamentales de Domínguez Ortiz, la clase social de los conversos. Don Julio ve, digamos, este judaísmo, digamos, esta judeidad para ponerlo entre comillas de la edad moderna y contemporánea que no son judíos, que son conversos, como una clase social. De hecho, digamos, había unos precedentes pero dentro de lo que era la historiografía marxista más militante. Es decir, la idea de los judíos como clase, como clase social, aparece por primera vez en los años 30 en la obra de un judío polaco centroeuropeo trotskista, por cierto, que se llamaba Abraham León y que escribe, digamos, una obra sobre el problema judío donde habla de la clase social de los judíos. Eso tenía una raíz, diríamos, marxista. Don Julio no va por ahí ni Don Julio ni Jiménez Ortiz. Ni siquiera puede decirse que se planteen una concepción y funcionalista de la clase social. Era otra cosa, era una clase, es decir, un grupo social con unos intereses que podían estar definidos no como grupo sino como suma de intereses individuales y que actuaron, digamos, en un sentido determinado dentro de la España de los felipes, la España filipina de Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Dentro de este grupo que tiene otra serie de, que se alude con distintas expresiones en esa época, se habla, ellos mismos se decían como los hombres de negocios, hombres de negocios y obviamente sus detractores les llaman los de la ley cansada y hay una serie de expresiones peyorativas sobre ellos pero que se identifican efectivamente como un conjunto de personalidades que actúan en la vida económica española de esa época como asentistas, como financieros y que todo eso, digamos, tiene también una explicación en términos sociales y económicos. Es decir, es el momento en que España, la monarquía española, la monarquía católica está metida en unos fregados, en unas guerras en Europa bastante complicadas. estamos hablando de comienzos del siglo XVII, es decir, hasta la paz de Vesfalia, desde los movimientos en los Países Bajos y necesitan financiación. Necesitan financiación. Entonces, Olivares ya, digamos, en una fase avanzada de la guerra se da cuenta de algo bastante elemental que es que los calvinistas holandeses, etcétera, están recibiendo financiación de financieros y hombres de negocios judíos que están en Ángel, que son judíos portugueses. Son judíos que han huido de Portugal, de Santa España y se han afincado en los Países Bajos. Entonces, ¿qué hace Olivares? Olivares refrena la Inquisición en Portugal, perdón, en España y la enfatiza o la endurece en Portugal. De tal forma que hay toda una serie de financieros portugueses que vienen a España. Bien, a don Julio es ese grupo que le interesa fundamentalmente y el que describe en los judíos en la España moderna y contemporánea como una suma de vidas. Están los Araiva, perdón, los Britos, etcétera, etcétera, etcétera. Son individualidades fuertes, poderosas, muy bien perfiladas. O sea, son gente con carácter. Eso es algo que a don Julio le había quedado, yo creo, sobre todo de su tío. O sea, que hay una cierta herencia familiar en los Baroja, la concepción novelesca de Baroja de las vidas, estas personalidades con carácter como Aviraneta, como Juan Fanjalen, etcétera, etcétera, porque también don Pío fue un biógrafo, digamos, a su modo. Entonces, esto es fundamental. O sea, quiero decir, lo que introduce Julio Caro Baroja en la academia, en la historia académica española, aunque él no era exactamente un universitario, un académico, siempre fue hasta su recuperación por la Universidad del País Vasco, pero en la que, digamos, con mucho sentido común se fue en cuanto pudo, digamos, hasta su recuperación como catedrático extraordinario, fue siempre un investigador privado, invitado, eso sí, por las universidades, por sus amigos oxonienses, por sus amigos de las universidades extranjeras y españolas que venían desde Granada, o sea, en Granada tenía parte de Domínguez Ortiz y otros amigos como Manuel Alvar, etcétera, con los que se introdujo en ese mundo granadino y en el mundo de los moriscos, etcétera, fue fundamental. Pero yo creo que en el caso de don Julio Caro Baroja hay una cosa que Antonio Cis decía a propósito de Méndez Vidal hace poco, una difícil internacionalización de la obra de don Julio. A pesar de tener muy buenos amigos en Oxford como Julian Petrivers, etcétera, etcétera, su obra no fue conocida, no fue suficientemente divulgada. Entonces, durante los años 70 y 80 aparecen tendencias en la historiografía occidental, digamos, en la universidad occidental que ya estaban absolutamente pateadas por don Julio Caro Baroja. Por ejemplo, la microhistoria. La microhistoria es lo que había estado haciendo Julio Caro Baroja desde el año 52 en adelante. Antes se había hecho etnografía, pero desde el año 52 empieza a hacer microhistoria. El año 52 es fundamental porque estando en Oxford es cuando recibe la invitación a hacer un trabajo de campo entre los saharauis y entonces no solamente aborda este trabajo, se relea su Asim Palacio, su Cresto Matía, el árabe que había aprendido en la universidad, en la facultad, sino que además se convierte en un arabista, en un especialista en la historia y en la historiografía árabe de primer nivel. O sea, entra Saco en Abed Haldun, por ejemplo, en Abed Haldun, en la historia universal de Abed Haldun. De ahí toma un concepto además fundamental que le sirve para los moriscos y además y para los saharauis evidentemente, pero además para los vascos, que es el concepto de la solidaridad agnática, el concepto de la asabilla, de la solidaridad basada en el parentesco y no la solidaridad mecánica, la solidaridad que domina en las sociedades modernas. Entonces, cuando estudia ya directamente el tema de las guerras de banderías y de los linajes en el País Vasco bajo medieval, aplica estos conceptos que él toma del mundo, del estudio del mundo islámico medieval, el mundo de Haldun. Entonces, Don Julio obviamente no podía prever en absoluto que esta forma de trabajar iba a convertirse en la forma dominante en la academia europea y norteamericana, digamos, incluso mexicana, en los años 70 y 80. La verdad es que era algo en España absolutamente insólito. Y esto desconcertó muchísimo, yo creo, a los historiadores académicos en esos momentos. ¿Qué es esto? ¿Este señor qué está haciendo aquí? Está haciendo una especie de historia de ficción donde nos cuenta estos procesos inquisitoriales, los utiliza, digamos, para contarnos las vidas de estos personajes. Sí, o sea, cuenta la vida de los penitenciados por la inquisición, de los perseguidos por la inquisición y también la de los inquisidores. O sea, que después abordará, por ejemplo, la biografía de Alonso de Frías, de Salazar y Frías, y lo hará desde ese mismo punto de vista, desde el concepto epistemológico de Vigo. Bueno, un poco a lo que era el punto de partida de esta segunda pregunta de la recepción, yo creo que no hay mucho más que añadir. Yo creo, ante lo que he dicho John y lo que dije yo al principio, yo creo que en términos generales, en el momento en que aparece su libro Los judíos en la España moderno y contemporáneo es mayoritariamente mal recibido y poco entendido y esto es una lástima. Luego, el libro ha tenido un recorrido bastante existoso. Una vez que pasa la edición a bolsillo años después, se reedita constantemente. En Istmo cada ciertos años se reeditan los tres tomos. O sea, que es una obra que sí ha funcionado bien y se sigue leyendo porque no se sigue comprando. Y lo que sí llama la atención que tendrá que ver quizá con lo que estaba señalando ahora precisamente John, es que siendo un libro de la importancia que tiene y aportando todo lo que aporta no se ha traducido a ningún idioma. Un libro de ese calado es increíble que no se ha traducido al inglés. Incluso debería estar traducido al hebreo o al francés o al holandés porque parte de mucho de lo que cuenta tiene que ver con Holanda. No se ha traducido a ningún idioma y realmente es un libro que a través de la microhistoria, de los personajes, pero todos están muy contextualizados. Es una suma de microhistorias que además tampoco pretende trazar la historia a partir de microhistorias. Por eso yo lo llamo más que un manual de historia es una especie de ensayo porque lo que hace o suma de ensayos que cubren ciertamente una cronología, cubren unos temas pero de perspectivas muy diferentes, con personajes muy diferentes. Y el tema que eso lo han hecho muy pocos historiadores porque los que se han dedicado incluso los que se han dedicado a los judioconversos en España, judioconversos en Inquisición, en general, quitando algún personaje muy concreto, han tratado su parte española, es decir, su parte conversa cripto-judía. Casi nunca uno de esos personajes que se ha estudiado de Enrique Gómez un poquito, pero con Enrique Gómez se sabe tan poco de si realmente fue judío de verdad en algún momento, si en algún momento retornó formalmente o no al judaísmo. Quitando él de los demás, se investiga su parte española, su parte conversa, su parte no judía. Pasa un poco también a veces con los personajes, los grandes personajes judíos de esos conversos que retornan al judaísmo en Ámsterdam o en Italia o en otros lugares, desde esa historiografía o judía o holandesa o francesa o italiana, prevalece precisamente esa parte de su vida que transcurre allí. En cambio, Julio Garobarhoja cuando conoce un personaje está en sus dos etapas, están sus dos caras, están sus dos nombres, está el judío oculto, está el converso, pero también es al de la nación, que era como se conocía en toda Europa, en Francia sobre todo y en Italia y en Holanda, a todos estos grupos de judío conversos que retornaban al judaísmo en el norte o en Italia, los llamaban los de la nación, los primeros que aplican a los judíos que yo sepa el término de nación en el mundo moderno, la primera es que se aplica al concepto nación que no era el mismo el concepto nación en el siglo XVI que es el que tenemos hoy, pero el término por lo menos se aplica por primera vez a los judíos circunscrito a los judíos fundamentales de portugueses, también españoles, a los judíos hispanoportugueses que salen de España para retornar al judaísmo de forma abierta como en Ámsterdam por ejemplo o de forma oculta teóricamente oculta como en Francia porque en Francia nunca se declararon formalmente judíos todas las comunidades judías del 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 suroeste de Francia de Rouen de Villarri San Juan de Luz Burdeos todo el mundo sabían que eran judíos todos los mundos los de la nación o los de la nación no se refiere a que eran portugueses extranjeros se refiere a que eran judíos portugueses aunque ellos formalmente no eran judíos todavía porque en Francia no podían ser formalmente judíos y todo el mundo sabía que además todos esos lazos comerciales siempre se ha dicho mucho lo de las redes comerciales la importancia o no importancia de los judíos en el comercio internacional yo creo que si alguna vez en la historia ha habido una red comercial sólida en que el elemento predominante era el judío aunque la red estaba claramente establecida aunque se comportaban como clase eran precisamente estos judeoconversos retornados al judaísmo y además algunos de ellos entraban y salían de la península volvían a su nombre y a sus hábitos para estar un tiempo en Portugal o en Sevilla o en Madrid si los cazaba mala suerte y si no se volvían a ir otros iban definitivamente y no volvían por aquí pero si hubo gente y en las historias que cuenta precisamente don Julio y unas cuantas de estas y es además apasionante estas dobles vidas con dobles nombres dobles ocupaciones aquí perseguidos y también un problema que ha tenido la historiografía española sobre la inquisición es que la bibliografía que tenemos sobre modo de procesar historia de tribunales vidas de inquisidores es enorme 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 inmensa hay algo de edición de procesos pero casi nunca está quitando el tema de su Antonio Dominguez Ortiz que si tiene un libro realmente sobre los conversos poner a los conversos que fueron la causa de la instauración de la inquisición los principales perseguidos por la inquisición y hoy podemos leer tochos sobre la inquisición y luego 14 páginas de 400 a hablar de los judíos con versos es o no haber entendido nada o una negación de la historia porque son fueron la razón de ser luego la inquisición persiguió otro montón de cosas pero al bígamo le daban dos azotes y al judío al judaizante le expoliaban primero y de entrada y después generalmente le mataban y si no le mataban eran penas terriblemente duras entonces todas esas cosas que se hacen la inquisición española algunos de los ahora que se está viendo de moda el blanqueo de la leyenda negra española bueno quizá haya cosas que blanquear respecto a la leyenda negra pero no blanqueemos lo que ya no está bien enfocado y uno es este de la inquisición hay grandes historiadores de la inquisición y me ha pasado a mí en presentaciones de libros míos no claro en un solo día en Francia o en Inglaterra quemaron más brujas que la inquisición española en tres siglos y medio si claro pues la inquisición española lo de las brujas no se lo creyó nunca ya tenemos un auto de fe en el groño famoso en el 610 que los procesados fueron menos de las 20 no se fueron 9 personas eso fue el gran auto de fe de brujería en España claro es que en España no se persigue a las brujas usted no me haga trampas usted no me diga aquí no se mataron brujas pues claro pues no lo persigue a la inquisición la inquisición no se las creía ni las llamaban brujas ni gromantes hechiceras y lo que estaban diciendo eran unas piratas unos pirados es lo que decía con las penas de risa pues en esto Caro Baroja sí pone en el centro de la cuestión social española y de la acción inquisitorial en España y en Portugal por supuesto el fenómeno judío converso y eso parece mentira que después de una obra como esa tan sólida tan visionaria siga habiendo gente que escriba de inquisición como está escribiendo y de inquisición y ahora si hablo de eruditos de académicos y de historiadores profesionales es realmente increíble que el tema de la limpieza de sangre tengamos que un par de libros de autores extranjeros que son las obras de referencia y ahora hay alguno un profesor en Córdoba creo que está empezando a trabajar ese tema más o menos en serio fue un tema que dividió a la sociedad española sobre todo en las ciudades en el campo no pero en el campo no se gestaba nada en el campo se recogían a la huerta toda la vida en las ciudades y la presencia de judío converso o descendientes de judío converso en las ciudades era enorme como fue la presencia porcentual de judíos en las ciudades antes de la expulsión los judíos eran los que fueran no vamos a discutir si se fueron 50.000 o 100.000 da igual pero no vivían en las alpujarras con todo respeto vivían en todo vivían en Barcelona y por eso una vez que dejan de ser judíos que dejan de estar de tener barreras sociales por su nacimiento son discriminados a través de los sentidos de limpieza de sangre la primitiva sentencia de Peros Sarmiento y luego Carro Baroja esto se lo perdonaría mucho menos estos lavadores de la historia de España si traza paralelismos entre el fenómeno español de la limpieza de sangre y el concepto nazi de la pureza racial es un tema de debate complicadísimo intentar hacer paralelismos en una historia del siglo XV XVI con una del siglo XX es muy complicado pero él no le elude y él no niega los paralelismos si de hecho en la en esta historia de los judíos en la España moderna y contemporánea don Julio hace una cosa arriesgadísima desde el punto de vista historiográfico desde el punto de vista de historiador y que después si ha tenido mayor recorrido en obras de autores posteriores y es que identifica a los conversos con la burguesía los conversos son la burguesía en la España del siglo XVII el siglo XVI y el siglo XVII no hay otra burguesía que los conversos entonces la hostilidad la hostilidad hacia los conversos es una hostilidad que viene precisamente de aquellos estamentos digamos antiburgueses o que quieren yugular digamos la emergencia de un capitalismo digamos en España es decir si se lee la obra de Caro Barojo y se compara por ejemplo con la de el calvinismo como es este en los orígenes del capitalismo Max Weber de Max Weber con la de Max Weber bueno claro obviamente lo que Max Weber está hablando de los de los calvinistas holandeses de los calvinistas franceses suizos etcétera etcétera en España digamos el único sujeto que cumple colectivo digamos algo una función parecida son los conversos entonces los conversos tienen enfrente por una parte digamos a la aristocracia por otra parte no digo la nobleza la nobleza había muchos estamentos nobiliarios pero fundamentalmente su primer enemigo y el más caracterizado digamos es la vieja nobleza la vieja nobleza ya desde el siglo desde el siglo XV sino desde el XIV tened en cuenta que después de las guerras civiles de Castilla del siglo XIV hay una contradicción feroz y una enemistad abierta entre los viejos linajes que han sobrevivido las purgas de Don Pedro y que vienen todos de la cornisa cantábrica curiosamente y que además en su mayoría son vascos hoy los llamaríamos los vascos entonces se llaman vizcaínos o no lo que fuera son los Aro los Guevara los Ayala los Mendoza los Lara digamos esta gente en principio y después la nueva nobleza los que llaman la nobleza de mercaderes son los que los Trastámara convierten en nobles son mercaderes mercaderes muchos de ellos ya judíos que se convierten al cristianismo y que crean una nueva nobleza que en principio entra feozmente digamos en contradicción con la antigua aristocracia esto sigue digamos esta enemistad de la aristocracia hacia los conversos persiste hasta más allá del siglo XVII XVIII por otra parte la iglesia obviamente la iglesia no recibe digamos con con buen talante la aparición de una burguesía digamos de hecho en España es una iglesia absolutamente antiburguesa hasta la restauración o sea hasta la hasta 1876 cuando empiezan a desaparecer oportunamente digamos los obispos carlistas los últimos que quedan son de Burgo de Osma y por ahí y son sustituidos por gente que se lleva bien digamos que puede pastelear con la nueva monarquía restaurada con el alfonsismo y por otra parte digamos los campesinos el pueblo llano los villanos los villanos son feralmente anticonversos porque son feralmente antiburguesas como en todas partes por tanto digamos esta lucidez de don Julio al ver ahí digamos en el caso de los conversos es que no hay una palabra digamos en España en esos siglos para decir burguesía no hay un concepto eran los ruanos la sinaboga los ruanos los de la calle etcétera pero el concepto de burguesía como tal no tiene digamos una palabra como en el resto de Europa donde sí es el bourgeois el bourgeois etcétera no en España no existe eso en el poema de la edición se habla de los burgueses pero los burgueses es el poema de burgueses y burguesas por las finestras son los de Burgos son los vecinos de Burgos no es la burguesía como sujeto como sujeto histórico entonces se habla de los ruanos los de la calle más pero no es lo mismo digamos la primera aparición de algo digamos como una burguesía financiera una burguesía comercial de gran ambición y de largo alcance digamos esto solamente se debe a los a los conversos y fundamentalmente habría bueno don Julio se ocupa por supuesto también del sino trágico de estos portugueses que llegan a España con en la época de Olivares y que cuando caen Olivares pues son masacrados o sea o se van bueno la Inquisición se les vuelve a echar encima y los que consiguen escaparse se escapan otra vez pero pero no es decir el Quevedo por ejemplo que es uno de los grandes cazadores de Quevedo digamos es el ideólogo de la antiburgués y anticonverso por tanto en la hora de todos la fortuna con seso ese capítulo diríamos de la isla de los monopantos arremete además con nombres en clave pero perfectamente reconocibles en esos momentos de lo que era el círculo de Olivares las personas más prominentes de este grupo de los hombres de los hombres en negocios en fin bueno habría que hablar de los moriscos también porque los moriscos son un caso un poco los moriscos no eran un grupo urbano salvo en Granada algo en Valencia y en Zaragoza pero el resto de los moriscos eran los musulmanes descendientes de aquellos moros diríamos que en los siglos del XIII del gran impulso de lo que se llamó después la reconquista que entonces no se llamaba así por supuesto de la conquista cristiana de los de los reinos de taifas son los que son sometidos a servidumbre y puestos a trabajar en el campo donde sus servicios eran muy apreciados por las nuevas élites señoriales porque se les daba muy bien la huerta se les daba muy bien la huerta y muy mal el secano entonces obviamente digamos en la vega de Granada en la huerta de Valencia en la huerta de Murcia digamos los que trabajaban eran al 100% moriscos entonces a los que se les expulsa después de las guerras de don Julio le interesa mucho ese primer momento de la pragmática de 1547 y de la sublevación de los moriscos yo antes comentaba digamos que que bueno es decir es posible que la pragmática de 1547 fuese una provocación clara por parte digamos de un sector de la administración de la corona en esos momentos no los militares que no querían verse envueltos en un fregado interior sino digamos por los en fin la gente de las audiencias los digamos virreyes gobernadores etcétera 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 que pretendían tener un pretexto para expulsar a los judíos entonces que la la sublevación de 1567 es algo provocado por la pragmática de 1547 y por la puesta en ejecución de las medidas de la pragmática entonces se les pone a los moriscos de Granada es un ensayo un primer laboratorio entre la espada nunca mejor dicho y las alpujarras entonces obviamente se van a las alpujarras se echan al monte ¿no? la primera vez pero digamos esto a don Julio también le interesa porque es una especie de contrafigura de los de los de los hombres de negocios diríamos otra cosa no son urbanos fundamentalmente a pesar de la existencia de estas minorías urbanas en Granada etcétera son fundamentalmente campesinos y son campesinos hay una cosa que don Julio dice que es magnífica que es pero ¿cómo ha podido pasar digamos una visión tan ameliorativa y tan esto idealizada y exaltante del moro del moro heroico de las guerras de Granada digamos esta visión despectiva absolutamente de los de los moriscos del siglo XVI y XVII pues es muy sencillo digamos unos eran todavía moriscos moros que peleaban y los otros los moriscos eran moros que habían sido vencidos esa lógica de la derrota como decía González Alcantuz en el título de uno de sus libros entonces el derrotado es despreciable como tal y por tanto digamos con los moriscos se ensañan y se ensañan no precisamente los militares es decir los Diego Hurtado de Mendoza la gente que tiene que intervenir en la guerra directamente al frente de sus de sus soldados o de sus tercios etcétera no arriesga tanto esto es una una maniobra de ese aparato digamos cortesano fundamentalmente de Felipe II y Felipe III nos acercamos un poco el tiempo que habíamos estipulado de conversación para también dejarles a ustedes que puedan formular algunas preguntas y les parece vamos a vamos a permitirles que formulen dos o tres preguntas tomamos nota y así nuestros invitados de hoy pues les pueden les pueden responder no sé si alguien quiere tomar la palabra los moriscos como tal no sus antepasados los moros vencidos eran poblaciones a las que no se les enviaba a África hay una excepción que son los benimerines que vienen montando mucho follón en los últimos años del reino de Granada y que si se trata de que vuelvan al que vuelvan al Magreb que era de donde habían venido pero los otros moros son moros españoles vamos a entendernos es decir eran poblaciones que probablemente muchas de ellas de origen pero otras digamos de gente que vivía en la Hispania visigoda y que se convierte al islam después de la de la invasión entonces cuando estos son vencidos no les expulsan es decir los someten a servidumbre entonces son los que aparte que eran obviamente muy apreciadas sus sus funciones primero como trabajadores de regadío en España siempre ha existido esa especie de dualidad entre el secano y el regadío los hombres del secano odian a los hombres del regadío esto don Julio lo veía clarísimamente y por eso dice que en el caso de los moriscos una de las causas de la animadversión contra los judíos era esa animadversión irracional de la gente de la meseta de la gente de la gran llanura cerealística contra la gente de la vega y contra la gente de la huerta y bueno hay un famoso grito de guerra el grito de guerra más español que se ha lanzado en la vida y se ha tardío es el general cabrera cardista bajando del secarral de Morella contra los liberales de la huerta y el grito aquel día por ellos que son de regadío o sea que a romperles la crisma como sea bueno pues esto influye también en el caso de los moriscos pero sí que tiene un moro tiene un tesoro que tiene un moro tiene oro tiene el tesoro sí sí eso se decía eso se decía precisamente porque eran muy buenos artesanos al parecer por ejemplo en la construcción los mudéjaras hay toda una todavía digamos por ejemplo la teja roja frente a la teja de pizarra en España se le llama en muchas partes la teja morisca porque es decir es una creación de los de las construcciones de las construcciones de los moros pero bueno sí el asunto sería ese no no sé si tenemos alguna pregunta más ninguna más no sé si yo quería comentar una cosa precisamente al hilo de lo que tú estabas diciendo respecto a esos judíos o judio conversos los portugueses que llegan con el conde duca de olivares y este sí es un problema que puede tener el libro de caro baroja para quien no tenga otras lecturas complementarias sobre el fenómeno judio converso en España y es precisamente una de las cosas que es uno de sus méritos y que lo hace tan atractivo que son esos contar la historia a través de una historia personal o familiar claro con los judio conversos pasa como con el resto de los mortales cuando se escribe historia de los ilustres hay rastro y de los no ilustres no lo hay pero por cada judío que era sentista cada judío que era un banquero en la corte por cada judío que era un médico de la corona había 100 que eran artesanos pequeños comerciantes etcétera 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 además eso se ve además en las relaciones de los autos de fe en que figura no sólo el nombre y la procedencia del encausado del procesado sino también su ocupación en muchos casos son cantidades ingentes los eso los sastres y los la gente que se cava el tabaco en fin depende de las épocas y de los lugares que es el que en esto está muy bien esa forma de contar la historia pero para el que no lo conoce él no dice nunca él no dice que eso sea lo único pero si uno lo lee puede acabar diciendo no pero es que yo creo que él tiene de la vista pero todavía había pocos datos estaban se había publicado un libro sobre los cristales portugueses del siglo XX es decir con los marranos portugueses digamos había sucedido algo muy curioso cuyas dimensiones se empiezan a apreciar claramente a partir de los años XX del siglo pasado y es que los cripto judíos o los judíos que habían sido obligados a convertirse al catolicismo en Portugal en Portugal no se les dejó abandonar el país se les reunió en los puertos se les bautizó un bautismo forzoso y a la casa a todos y al que se le vea digamos practicando el judaísmo va a la hoguera con lo cual se detuvieron durante bastante tiempo porque fue una especie de cripto judaísmo de larguísima duración en Portugal es muy curioso porque la mayor parte de los de los judíos en Portugal que no eran absentistas ni eran esta clase de conversos de las finanzas etc etc no es que era gente de condición menestral y tal es que eran campesinos muy pobres se fueron hacia los pueblos de la Extremadura portuguesa hacia Sierra Estrela etc y ahí siguieron viviendo digamos como judíos ocultos sin saber que lo eran pero sabiendo que no eran cristianos durante mucho tiempo y hay una cosa muy curiosa en estos judíos portugueses estos judíos portugueses fueron descubiertos digamos entre comillas por un ingeniero judío polaco que en los años 20 fue a Portugal a hacer pantanos entonces iba por los pueblos donde tenía que trabajar trabajaba allí vivía en los pueblos y la gente decía pero don Pablo ¿por qué no va usted nunca a misa? dice hombre porque soy judío ah bueno pero aquí están fulanito menganito y zutanito señalaba una serie de vecinos suyos de que son judíos y que van a la iglesia que van a misa entonces él se dirigía a esta gente connotada como señalada como judíos y les decía pero ustedes son judíos y nosotros judíos que va en absoluto hasta que un día se acerca un grupo de señoras que están estas señaladas como judíos en uno de estos pueblos y les dice pero ustedes no rezan ustedes esa cosa el Shmai Israel Adonai el Ogen y cuando oye Adonai una de ellas es de los nuestros y empiezan a alargar empiezan a contarle lo que pasaba y hablan de una especie de religión oculta muy parecida a la de los moriscos en ese sentido muy parecida a la de los moriscos quiere decir en sus comportamientos sociológicos pero incluso con cierta mezcla de elementos moriscos o elementos musulmanes hay un momento en que una de estas mujeres a la que se pregunta bueno y entonces Jesús que es para ustedes dice hombre Jesús nos lo mandó Adonai pero Jesús se durmió ¿cómo que se durmió? no entiende nada hombre si este señor hubiese sido digamos hubiese conocido algo el Islam sabría que esa es precisamente la visión de Jesús en el Islam Jesús no muere Jesús se duerme la cruz se duerme muere después obviamente pero no es crucificado es uno de los profetas y también el sueño de Jesús la dormición de Jesús es un tema morisco que entra en esta tradición de los pobres marronos portugueses de Belmonte y de la Serra de Estrela bueno pues bueno vamos en primer lugar a agradecer a nuestros dos participantes de esta tarde que nos hayan dejado reflexiones y ideas tan interesantes como esta ausencia de internacionalización en la obra de los judíos en la España moderna y contemporánea la importancia del concepto de vidas en esta obra de Julio Caro los judíoconversos como centro del estudio de la Inquisición algo tan importante como aporte o la equiparación de los conversos como clase social burguesa de la que nos hablaba Jonas así que muchísimas gracias a ambos gracias también a Carmen Caro y a María José por la organización de todo este ciclo tan interesante que hoy concluimos y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy esta tarde en Centro Separato ¡Gracias!